Estamos en el Club Social y Deportivo Camioneros y bueno, una nueva jornada como se viene realizando todos los días, martes y viernes en la institución donde se ayuda a muchísimas familias que están en situación de calle y también acompañando a los familiares de los jugadores deportistas más de los 4.000 chicos que asisten a esta institución para recibir la ayuda que hoy se tienen que quedar en casa y bueno, por estas situaciones no lo pueden hacer pero bueno, vamos a ir hablando con algunos de los compañeros, tengo estos compañeros por acá si nos contás un poquito cómo se viene realizando la actividad Hola, ¿qué tal? Buenas noches Se viene realizando, ayudando, estuvimos de muy temprano cocinando cada uno, bueno, trajimos un poco de todo hoy son la verdad que cantidad de gente impresionante, cada día son más gente la verdad que ya impresionante, bueno, se le dan un poco de mercadería de fideos, de harina, de agua, se le da yogur, se le da manzana y ayudando a esta gente que realmente necesita gente que está sin trabajo, gente que, no sé, también estará en situación de calle pero aportando un granito de arena Y vos como trabajador, bueno, también acompañando esto Sí, gracias a Dios, laburando de temprano en el gremio cocinando, armando todo para que esto salga bien, ¿no? para darle a la gente lo que se pueda Bueno, porque hoy llega la ayuda, bueno, pero ustedes estuvieron durante toda una jornada trabajando fuerte Día a día, día a día estamos trabajando con la solidaria, con el compañero Agustín con el gremio, bueno, aportando hoy acá, mañana allá y estamos de acá para allá dando una mano a la gente Bueno, qué importante lo que hacen Pero bueno, vamos a seguir conversando porque también hay la mano femenina, ¿no? que tenemos acá en este lugar que es el Club Camioneros ¿Te molesta por acá tu nombre? Analia Analia, vení por acá, sí, seguimos con los chicos que están trabajando y no nos ponemos en el medio Analia, me dijiste, ¿no? Sí, Analia Analia, sos mujer y bueno, hoy también acompañando, ¿no? Ese amor que tenés como madre también con cada uno de los chicos que asiste al lugar Sí, la verdad que es un orgullo venir a poder ayudar a la gente que necesita porque todos estamos necesitados, pero a la gente que más necesita y venir a dar una mano, ayudar acá al Club ¿Qué se siente? Eh, una alegría terrible Poder ayudar a la gente es un amor ¿Cómo? A tanta gente que está desde temprano, ¿no? Porque desde el mediodía están haciendo la cola, ustedes están cocinando Eh, se ve la necesidad Te da tristeza ver a la gente tan temprano haciendo cola y... pero a la vez también te da más ganas de venir a ayudar Todos los martes y los viernes cada vez se suma más gente Sí, cada vez tenemos más gente y bueno, esperamos cumplir con todos que todos se lleven su platito de comida Bueno, felicitaciones Vamos a seguir hablando con los compañeros a ver qué nos dicen Compa, ¿cómo estás? Vení, te molesto por acá Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien Gracias a Dios Tarde fresquita, pero bueno, acá colaborando Sí, se siente un poquito de calor con la gente ayudando un poquito Creo que eso mata el frío, ¿viste? Y es bueno ayudar, dar un granito de arena gracias al sindicato que nos da la oportunidad a Hugo, a Pablo Y hoy sumando, ¿no? Hoy sumando cada vez más cosas porque bueno, vemos que hoy le están entregando la fruta yogur y bueno, son elementos necesarios, ¿no? Necesarios, sí, sí Sí, gracias a Dios las donaciones las cosas que van llegando al sindicato se le puede atraer a la gente a los que más necesitan, ¿no? Creo que es reconfortante para todos dar un granito de arena y poder ayudar un poco al que menos tiene, ¿no? Como trabajador, ¿qué sentís? Y esto es reconfortante, es lindo, ¿viste? Saber que... Ver a los chicos cuando los ve que le das una gaseosa, un yogur que por ahí a uno como papá les pasa que tu hijo se emociona con un yogur y imagínate a estos chicos que no... nunca lo tienen, ¿no? Que por ahí una vez por semana o dos veces por semana que acá se lo podemos llegar a dar y que nos llega a sus hogares gracias a su papá y se lo podemos hacer llegar a nosotros Como padre, bueno, ves esa situación A mí muchas veces se te llenan los ojos de lágrimas por ver criaturas, ¿no? Que pueden ser tus hijos ¿No entendés? Y la situación que está pasando en el país Pero como te dije anteriormente gracias a Pablo, a Hugo que nos dan la posibilidad de hacer esto que, bueno, es una caricia del corazón a esa gente y llenarle la panza con agua caliente creo que es bueno en estos fríos que estamos pasando, ¿no? Bueno, felicitaciones por lo que hace y vamos a seguir viendo a tanta gente que está realizando la cola, ¿no? para poder ayudar y llevarse esa vianda de comida que tanto necesita Pero bueno, vemos las chicas también le vamos a seguir vamos a seguir hablando con ellas Te molesto un segundo así nos contás un poco cómo vienen trabajando Buenas tardes, compañero Bueno, acá estamos en la ayuda para la gente, ¿no? que se ve mucho la necesidad acá y creo que estas cosas a uno lo hacen más fuerte, ¿no? Agradecer en primer lugar a Pablo y a Hugo que, bueno, siempre están colaborando con la gente y en segundo lugar darnos la oportunidad a nosotros para poder ayudar también ¿Mamá qué sentís? No soy mamá pero la verdad que se entiende mucho la necesidad de la gente Bueno, y ve la familia en los barrios, ¿no? que se acerca al lugar y, bueno, muchas veces capaz que es el único plato de comida que tiene Sí, tal cual Mirá estamos viendo que cada vez hay más necesidad porque cada vez aumenta más la cantidad de gente cada vez son más familias las que necesitan y ya te digo agradecida en primer lugar a Pablo y a Hugo que nos dan la posibilidad y... Y vemos que hay muchas familias muchas mamás, ¿no? que tienen 7, 8 familias numerosas Sí, la verdad que sí es... muy doloroso la verdad ver todo eso pero... como te dije antes creo que estas cosas que uno ve acá fortalecen mucho más el corazón de cada uno la necesidad que hay y la verdad que no es nada lindo pero... gracias a Dios tenemos la posibilidad de estar acá y poder ayudar a la gente y seguir colaborando con la necesidad ¿no? Bueno, felicitaciones por eso y te dejo seguir trabajando bueno, que vemos que es mucho el esfuerzo que se está realizando así que vamos a a seguir mostrándote y contándote un poco cómo se viene realizando la actividad estamos con Pablo Campoamor ¿cómo estás Pablo? Bien, bien, bien acá estamos llevando adelante otro día más de tanta ayuda ¿no? para la gente que más necesita de acá del barrio vemos que cada vez se suman más cosas ¿no? para acercar a la familia contanos de cantidad ¿de cuánto estamos hablando ahora? Mirá, estamos haciendo alrededor de 11 ollas de comida de 60 litros a 100 litros se está entregando alrededor de entre 600 y 1000 yogures se están entregando 5 hoy 5 cajas de manzana y 5 cajas de pera se están entregando alrededor de 200 kilos de harina 200 kilos de fideo se están entregando bueno más de 30 40 kilos de pan se están entregando agua mineral en botella más de 1000 o sea hay una cantidad inmensa de alimentos que hacen que la gente se vaya por ahí con una buena bolsa de mercadería bueno, el esfuerzo es mucho el esfuerzo que están haciendo es en conjunto es muchísimo pero es en conjunto como te decía hoy nos han donado la fruta nos donaron la harina nos donaron el fideo nos donaron desde papas chisito chocolate todo lo que nos donan nosotros lo ponemos para la gente y es muy importante hay gente que nos ayuda con el pan hay familias que nos ayudan con la comida todo es un esfuerzo enorme pero es necesario vemos que temprano están trabajando preparando las ollas y vemos también a la gente desde muy temprano haciendo la cola esperando esta vianda de comida si, es sorprendente cuando arrancamos arrancamos a raíz de las 6 y media 7 de la tarde a dar comida hace algo de 5 semanas atrás y hoy cuando llegamos al mediodía a 12 y media para preparar todo ya había gente esperando y bueno eso nos lleva a que arranquemos 5 y media de la tarde a dar pero la gente cada vez viene más temprano para no quedarse sin nada ya llega un momento que las cosas se van agotando pero damos todo lo que tenemos hasta último momento bueno, vemos también que cumplen con todas las medidas de prevención barbijo guante, alcohol en gel la gente también con ese cuidado para cuidarnos entre todos si, también eso que me había olvidado decirte son donaciones que nos acercan y cosas que el club pone a disposición el alcohol en gel para más de 600 personas 700 que pasan a buscar los alimentos el alcohol diluido con agua los barbijos las máscaras las cofias bueno tratamos de estar en todos de la mejor manera y tratar de darle una protección también entregamos esa cantidad de barbijos a la gente bien, gracias Pablo no, gracias a usted bueno, vamos a a seguir contándote porque vemos que se llevan el arroz que se llevan el yogur que se llevan la manzana que se llevan cosas que son muy importantes tenemos listo por acá un segundo ¿cómo estás? bien ¿y tu nombre? Sabina Sabina ¿de dónde sos? y bueno ¿hace cuánto que venís? ¿cómo es tu familia? y con esta enfermedad estamos mal todos porque no tenemos trabajo y nada ¿cómo están conformadas? ¿cuántos son en el grupo familiar? somos cuatro ¿cuatro? sí y bueno ¿y hoy te llevas esta vianda? para comer esta noche y para mañana hay que conseguir ¿se hace difícil? sí, muy difícil ¿qué pensás de camioneros hoy estando en la calle ayudando a la gente? y ayuda es gracias a a ellos y tenemos algo y para comer bueno ojalá que mejore y mucha suerte bueno vamos a seguir conversando y vamos a seguir contándote porque hay muchos trabajadores ¿cómo estás? buenas tardes buenas noches bueno vemos que te llevas la vianda sí por ahora sí estamos llevando para que nos alcanza ¿viste? podemos hacer ¿cómo está conformada la familia? todo bien son cuatro son dos chicos somos dos nosotros ¿y cómo se hace estar en cuarentena? hoy estamos medio costosos ¿viste? estamos medio apretados todos economía de todo trabajo y hoy bueno camioneros ayudando ¿no? sí por ahora sí ¿y qué te llevas? te llevas la vianda de comida te llevas yogur arroz o sea tenés varias alternativas ¿no? como para pasar la semana claro para la semana tenemos ya ¿viste? todos tres días tenemos acá gracias a Dios a los camioneros que estamos llevando algo bueno hoy te llevas martes me decís para tres días llegás bueno para el viernes para sostener a la familia ¿no? listo gracias gracias bueno y vamos a a seguir preguntándole vamos a hablar con algunos de los compañeros también que está haciendo este esfuerzo tan grande ¿no? de ayudar y de colaborar y de traer este corazón solidario de camioneros ¿cómo estás? ¿tu nombre? ¿cómo te va? Julián 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 bueno vemos que estás de temprano ayudando y colaborando ¿no? sí estamos de temprano con todos los compañeros para tratar de darle una mano a la gente ¿no? que hoy en día lo necesita Julián un club solidario ¿no? como el de camioneros la verdad que orgulloso orgulloso de camioneros de nuestro dirigente del laburo que hacemos es algo que te llena ¿no? te llena porque vos te vas contento a tu casa y a la vez es decir la pucha ¿cuánta gente? es mucha la gente ¿no? demasiada 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 ¿y qué sentís cuando ves a a esos abuelos a esos chicos a esas madres a esos padres que tienen que venir hoy y que están haciendo cola desde muy temprano ¿no? para llevarse una vianda de comida y te da impotencia te da impotencia te da bronca lástima seguramente tenés familia ¿no? y tenés que volver a casa ¿cómo es el regreso? como papá te duele la verdad que te duele tenés que no venir a retirar una vianda para tus chicos y podés llevarle un plato de comida ¿no? que hoy gracias a Dios nosotros se lo podemos brindar esto es lo que brinda camioneros ¿no? y lo que lo que realiza camioneros de de estar al lado de la gente que más necesita ¿no? un camionero solidario en este momento difícil ¿no? donde todo el mundo se tiene que quedar en la casa esto es camionero el nombre te lo dice camionero solidario y y le damos ¿viste? gracias a nuestro dirigente hoy estamos acá dando un ayudando a la gente un poquito de cada uno creo que lo podemos llevar hasta acá adelante ¿viste? bien Julián bueno te agradecemos y felicitaciones por todo lo que haces hay muchos los trabajadores los compañeros la gente que que realiza esta ayuda y y estar al lado de la gente que más necesita porque a veces no es solamente el plato de comida ¿no? o sea también es esa contención también es poder conversar poder estar poder acompañar poder darle algunas soluciones porque vimos también que estuvieron entregando frazadas y le vamos a preguntar a uno de los de los vecinos acá de Esteban de Cherría ¿cómo estás tu nombre? Osvaldo Osvaldo bueno la vianda y bueno con algunos elementos más con algunos elementos que vienen bien eso ¿viste? ¿cómo estás pasando la cuarentena? ¿cuántos son? la cuarentena somos cuatro en casa ¿viste? y la estamos pasando ¿viste? como lo dice el presidente ¿viste? y hay que aguantar aguantar y cuidarse ¿no? y cuidarse que es la mental ¿viste? bueno y acá también toman los cuidados porque bueno están con tapo a boca haciendo la cola con el distanciamiento social sí, sí, sí respetando todo ¿viste? acá lo que dice la gente que es lo mejor que es ¿y cómo? ¿cómo se vive estos días? y bueno ¿qué esperás? que espero en qué sentido y bueno que esto se flexibilice un poquito más que haya un poco más de trabajo para todos yo soy carpintero tengo trabajo en la capital pero en este momento no puedo viajar así que más o menos me estoy manteniendo esto que es una ayuda ¿qué opinas de camioneros ayudando? no, siempre estuvo bien no, no, no la verdad que los felicito a los mayanos los felicito bueno ojalá que mejore y bueno la mejor bueno vamos a seguir conversando y bueno vamos a seguir viendo porque hay mucha gente que se compromete hay mucha gente que está constantemente colaborando y ayudando bueno como la cruzada solidaria también don Agustín que están constantemente bueno ahí en el club sí, sí la verdad que contento gracias a Dios de que todos los compañeros que estamos acá personal del club Pablito Campoamor estamos todos poniéndole el pecho los dirigentes la verdad que muy contento todos los compañeros de distintas ramas y actividades la verdad que aportando aportando un granito de arena como siempre digo ¿no? es mucha la gente que viene a buscar la ayuda sí, la verdad que hoy es mucha gente mucha cantidad pero también hemos traído mucha cantidad de frutas de yogures contanos eso ¿qué es lo que necesitan y qué es lo que están con qué están trabajando? no, estamos trabajando con estamos haciendo guiso estamos repartiendo a la gente una bolsa de harina una bolsa de fideos también han traído frutas gracias a Dios nos acercaron mucha cantidad de frutas tenemos de muchos kilos sí, sí la verdad que gracias a Dios nos acercaron es importantísimo la cantidad de frutas porque la gente realmente las criaturas les veíamos las caritas hoy con las frutas yogures se iban muy contentos la verdad que la cantidad de frutas que han traído de peras manzanas la verdad que es una bendición de Dios que llegue todo esto estamos hablando de muchísima cantidad porque hay familias que tienen no solamente un hijo hay algunas que tienen un grupo familiar numeroso como 7 hijos 8 hijos y si hacemos los números hablamos de sumas importantes de mercadería y de viandas que realizan sí, mirá para que te des una idea acá los compañeros estaban metiendo en las bolsas una cantidad importante de frutas porque bueno gracias a Dios nos donaron un montón de cantidad de kilos y bueno como decimos los kilos de fideos la harina la verdad que es importantísimo que hayan donado eso para que esta gente se lo pueda llevar fíjate la hora que es hace un rato largo que estamos y no se termina nunca la fila y estos camioneros y estos camioneros la verdad que es un orgullo pertenecer a esta organización y bueno feliz de que nos puedan dar una mano todos los compañeros que son de distintas ramas que vienen a sumar a activar la verdad que contentos contentos aparte a los dirigentes que acercan todo esto porque sin ellos sería imposible hacer todo esto gracias Agustín gracias a vos bueno así está realizando esta actividad y bueno esta entrega de viandas que incluyen frutas arroz y varias cosas así que camioneros solidarios está con este acompañamiento que es tan pero tan importante para muchísimas familias porque hablamos recién con todos los que están colaborando de 800 viandas hablamos de mucha cantidad de fruta fideos harina la gente haciendo la cola desde temprano los trabajadores también desde temprano preparando todo lo que son las ollas que van a entregar y dentro de todo lo que es la situación que se vive este es un poquito de alegría también que lleva a las familias porque muchas veces te lo dicen ellos mismos que son la única fuente de ingreso que tienen el único plato de comida que pueden tener en el día esto es Club Camioneros realizando esta nueva olla solidaria donde ayudan a muchísima gente de Esteban Echeverría y también a las familias de los chicos y chicas que practican deporte en el club